En la tercera la vencida muchachos En la tercera la vencida Pancho Mufa boludo No hay quien tiene que venir ¿no? El histórico El rey Estamos ahí nomás La tercera la ganamos Lo único que lo gane yo Que yo soy el dueño en el canal Colitas Tomar la colita por equipos Uy yo tengo cola Tengo cola bien mime Tenemos las tres colitas menos leo No menos cheque Bueno voy a sobrevivir muchachos Ay 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 no 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 Comete esta Nos vemos Que suicida Soy un suicida de mierda Vamos a pasar por aca Vamos a pasar por aca Vamos a hacer como hice antes boludo No boludo esto que es No lo veo Ah ya esta ya esta ¿Quién es que no tiene cola? De grosera Ahi esta No hay uno que no tiene cola De nosotros Que se reporte por favor Que se reporte por favor La concha de tu hermana Tiburon de mierda La panilla te agarra hasta el choto ¿Listo? Lo recupere mi cola la concha de tu hermana Joder mi puta Estaba roto Ay no eso no se dice Me estas llegando a una run sucio asquerosa Esto me roban a dos metros Dejate de joder No ganar No ganarro va Dos segundos va y ganamos 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 Bien Aguanta el equipo azul Que paso boludo Che perdí la otra misión Si si bien 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 No puedo ver el chat Porque se me corto Si estaba grabando bien Ay mierda Uuuuuh No Esto que tenes que invocar el Si si viste Esta muy piola boludo Todos queremos la final no Pero es diferente es diferente La ganamos Ahora amigo Que viste distinto Ah muchachos como todo el equipo hacemos Empujen 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 Que vayan mas o menos al medio Que vayan mas o menos al medio Ah tenemos una BR ventaja boludo Guarda rápido Y una caramelito Que juego cabros Estamos bien sincronizados amigo Derecha 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 Ah bueno No 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 si 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 ahí está listo Que caiga nomas solo listo Bueno dale Puke 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 Que no se tiren antes eh Dale 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 Y ya está ganamos Y bueno Y la azul y la azul y la azul Y la azul donde esta Ah no tiraron la pelota todavía No listo ya está Andar solito papá Ganamos Somos los primeros A la final Ganamos la final Eh ¿Tercera final? ¿Tercera final seguida? Si 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 Vamos a tenerlo Que corno pasa ahí Ehhh, por qué no jugamos, tipo, tírala para arriba, boludo, que uno se queda arriba, y que luego, no traten de correr con la pelota, tirémosla para su campo. Ok, si vos ves que hay una delante. Esa. Ah, lo agarro, lo agarro, lo agarro, vaya, vaya, vaya que lo agarre. ¿Por qué el error, por qué el error? ¿Quién es el mango que el error ahí? Yo, yo, yo. Ay, joder p***, andá, 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 andá. Sí, Pedro, pero, triple de Pedro, no le arré la p*** que te parió. y va Pedro, y va Pedro pero por qué va la banana está yendo al revés la banana está yendo al revés amigo, está yendo a nuestro campo a embocar a nuestro campo, ¿qué hace? no, sacalo de ahí, boludo es un pelotudo no, voy a meter la amarilla amigo, voy a meter la de oro pero no me deja meterla, boludo no la de oro es amigo amigo, hay un compañero dale Leo que equipo te quiero Leo, te quiero siempre la tenías grande yo estaba yendo a la otra lo tengo oso como la esquivó vale, tres puntos de Pedro no, no llegamos no, no metieron la que nos cago la dorada boludo, estaba por meterla si mala vida para qué es el otro, boludo, que se va al otro lado no, yo era, yo era el que iba al otro lado no, boludo yo estaba corriendo y digo ¿qué hace la banana? claro amigo, como Pedro es amarillo no me playé, boludo Pedro es amarillo y después también había uno que no tenía skin de nada que me agarraba a mí, boludo el pajero, cada rato remo abólico ¿qué es el boludo? boludo le pidí vos lo pidí a punto por el de Pedro boludo, se que la ganábamos la perdimos, pero llegamos no, no es que bajó los brazos si para el sino ayuda a Pedro, boludo no tengo cola listo, voy a robar a ver, ya tengo uno fichado tengo un gatito ahí ven acá se cayó, se cayó, se cayó vení para acá, vení para acá si, viste estaba viendo eso ¿lo encerramos a ese? para quien es el? no, por qué viene para acá para mí ya está lo presionamos mucho, boludo tengo cola, chicos, avisa guarda, leo, guarda, leo que viene una azulcita, otra mía va a tener dos opciones o te robo a vos, te va a robo a vos te va a robo a vos no el robes a mi amigo, loco ah, si acabo perdiendo el chabón, boludo de hack, se mate ay, no, no, no dale, Pedro dale, Pedro dale, pero tú viste en un cagán dale, mogólico estamos ganando, chicas aviso amigo, es down nuestro compañero, boludo no, en serio le conocía también me quiere robar toda costa, boludo un abrazo una vuelta una vuelta confió en una onda en Pedro confió en una marcha ay, que amada que te comiste, ninja es la más espectacular que te comiste encima está grabado y todo vamos a repetirla VAMOS PAPA VAMOS A CHOLO AZUL Otro equipo menos Vamos a eliminar a otro Vamos a eliminar a otro Uy ya está A la final Hacemos la clásica de siempre chicos La tática Ya tengo uno encarado Voy al medio El patito re cerca Patito vení para acá patito Patito no no patito Ese huevo es mío Es uno que roba a pocos Pedro Listo Listo, grabito No da más Arroja el tío chicas El elefante la está haciendo re piola Me pasan los huevitos Mirá como lo es que la repela Si yo también voy uno Tenemos dos Defenda, defenda Yo el lio Si ya estoy Hay un pato acá horrible Que quiere robar No amigo Está re loco el elefante amigo Tira todo boludo Claro Lo de vaca yo te decía lo mismo ¿A dónde vas ahí patito del orto? ¿A dónde vas ahí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, esto se queda acá Amigo, 32 vamos ¿Qué? Está nervioso el patito che No amigo Lo están re saqueando el amarillo Sí, acá Hay uno No chicos Tengo dos acá No, no, no Me robaron uno boludo No puedo No puedo Lo recuperé Lo recuperé Hay un azul ahí Que está tratando de robar el dorado Aviso Necesito ayuda Se están robando las doradas Sí, sí, sí Ahí está recuperé lo dos 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 Ahí se pato Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estoy yo acá Estoy yo que se roban cualquiera menos ese Ahí está Listo ¿Qué defiende Pedro? ¿Qué defiende Pedro? ¿Te vas metiendo entre los huevitos amigo? agarra los huevos de ellos agarra los huevos de ellos agarra los huevos de ellos agarra no pueden agarrarme mira esta desesperado no boludo traje 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 igual yo tengo uno aca listo ya ganamos boludo estaba ahí se esperó ese pato para querer agarra los huevos boludo ay amigo pobre patria pasó como el horto guarda al final seguida bien 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 vamo y seguir adelante muchachos no corran por encima de su color no 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 si por el equipo y hay 3 bueno ehhhh yo voy a rubar agarra la bateria agarra la bateria agarre la bateria agarre la bateria agarre la bateria no 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 dejale al otro no voy a déjalá el otro porque no sabemos como jugar el otro taradito Ya recupere una bateria Son 6 boludo baterias Vayan arriba, el que va arriba mejor Uy amigo, si me vas a robar, robame bien Uy que mal que se comience ese lobito Creo que están perdiendo Para no las quites Yo tengo una subida que está corriendo Vamos muchachos eh Estamos haciendo el orden Estamos haciendo los pitas Vamos a ganar Estamos disfrutando de la corona Tenemos 30 segundos Está rebullando el otro Ya te pegas uno luego Mira este nos quiere cagar ¿Qué hace el paso? ¿Qué hace el broto? Bien, bien cabros Voy arriba, voy arriba, voy arriba Vos anda arriba Es todo tuyo Vos anda arriba Vos anda arriba Vos están descontando eh Se dice Camino Se dice Camino Celeste Uh que choreo Ganamos, ganamos, ganamos Y disfrutamos la corona Me saludo Me saludo Y me saludo Me saludo Y me saludo Y me saludo Y me saludo Que gana Te salí primero, te salí campeón, pero yo te quiero Arranca con cola, arranca con cola Amigo, pensé que era bajo compañero Te robó un gil en otro equipo Tranquilo, yo recupero el mío ya Yo recupero las cosas rápidas Te pisa la cabeza Hola chicos, mirá, viste el video que te dije que te... No, el otro hijo de puta mirá, me estaba robando Se lo robé todo Viste como se siente cuando te robás Yo me sentí tan... Uy, el azul te es para el... Eh, amigo Para, para, para Te voy a conseguir uno con colita, amigo Ah, ahí te leo Ah, ya tengo cola Uh, saca ese azul de mierda Que lo roba mi amigo, boludo Acá, acá Leo, vení, vení Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo tengo fichado el verde Pelotudito ese Lo voy a encerrar allá arriba, amigo Acá, acá, acá Wow, qué buen amigo Re caliente Que buena asistencia, amigo Que buena asistencia, amigo No le metí un carajo, me fue a buscar, boludo Merecida, amigo, si lo agarraste a re... Merecida, amigo, si lo agarraste a re... Merecida, amigo, si lo agarraste a re... Merecida, amigo, de puta, de co... Oh, este... Este asqueroso termina así de acá ¿Qué pasa eso? La pasé re mal, pero bueno No pasa nada, amigo Sos del equipo Amigo, Joel lo agarró medio en el aire al chaboncito Yo le afané la cola y me caí Y nos nos re vemos Ahí va el tigre Marabona, lo marcan dos Pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha El genio del punto mundial Y dese el tocar y va a tocar para borruchanos siempre Marabona Genio, genio, genio Genio, ta, 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 ta ¡Looool! ¡Looool! ¡Lilo. ¡Lilas pabas! Ya, re piedra Una sincronización de hicimos Terrible Están recibiendo adoran Que hay uno de oro ahí, eh Si, lo vi, lo vi, lo re fiche En un circulito Al principio, yo lo tengo, yo estoy lejos boludo Yo estoy lejos No, yo estoy en el otro lado amigo No al lado, pero estoy Ah hijo de puta, no lo agarraron Me la ganaron Somos azul boludo El azul me orgullo No puedo agarrar a la concha Dame un arro, dame un arro, dame un arro Aca, listo Ah ya lo vi al arro, mira Si es el pelotudo hijo de mi puta Listo, agarre 5 No, 4 5, ahora si Que juega Pedro boludo Que juega el chenga amigo Listo, 6 No, me la cago en amarillo Que haces aquí, enfermo En el rojo no descuente Ahí ve, ahí en la punta, en la punta Muy bien Leo, muy bien Leo Y la R Y acá en el mio la agarró también Ah, junto al mismo escalón que yo estaba Había otro 25 Uh, acá hay más boludo, me quedo con este Listo 28 Uy, el rojo está pisando estelones Ay, iba ahí yo boludo Si, le contó Si, le contó, le contó Juntos luego ahí boludo No, mirá como le derra Ay rojito que lástima que no se sabe saltar Ay Si, si, si A verlo, era mío Si Que alguien suba ahí y agarre eso Cuenta y una Cuenta y una Cuenta y una Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Ay, casi Chegue En un momento estaba solo En un momento estaba solo, tipo, aparecían arros Y no había nadie acá, tipo Genial Dale, este jugo antes Ooooo Muchacho Eh, dos defendiendo y dos atacando Algo así Dale Tengo miedo que termine muy mal esto Que Deporte Te pongo Siempre Si, si, si Oléate Listo A ver quién No, va a atacar el otro Uy Chegue Uy Tengo mucho lag Tengo mucho lag Tengo mucho lag Ahí está, dale el dio Todo tuyo Yo estaba buscando descompensado eh Nooo 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 Sacala, sacala Ciricocho 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 Nooo Que hijo de puta Metió en una, metió en una Nooo Nooo Que hijo de puta Para, para, para Dale, dale, dale Vaya, 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 vaya Están ganando la media Nooo ¿Viste como le pega? Nooo Guarda a la izquierda Llegerda amigo Otra pelota Si estoy viendo eso ¡Ay! Le pegue Están re como ¿El otro? Pero bueno No, no, no Las conchas Nomana No, no, no ¡No! Uy Defende ese Brian Defende ese Tiene que ir al ataque porque salí de acá a la concha, que mono de mierda Así que... Mokimaki fue, boludo No, por qué no, no, no No, por qué no, no, no No, por qué no, por qué no 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 Horrible Chupiré está ahí Cebollita Que lo has parido estos pelotudos, boludo Bueno, este... Seguimos Solo por ver esta camiseta Cortá, pues, copyright No, salta el copyright ¡Uh, Pedro! De local, amigo, y amarillo Amarillo, amigo, color durazno Vamos a robar... La balada de Pedro, ¿verdad? Un bombón, hermano, amigo Qué bronca y envidia le tengo a ese, boludo Ay, le robé Bueno, uno le roba al otro El otro me roba a mí, viste Son todos chorros, boludo Ahí lo vi Ahí lo vi Si te caes, te caes conmigo No, clásico No, ahí tengo un clásico, amigo Ay, qué lindo se siente que te roban Ay, hijo de puta No, amigo Ya sé qué voy a hacer ¿Van a cortar camino? No, la banana era a mí Sí, era a mí Este clásico, es el clásico, amigo Chingue de mierda A ver, voy a ir de frente Uno, vení conmigo acá Para que le roba Eh, vení conmigo, vení conmigo Vení conmigo, vení conmigo Vení conmigo, vení conmigo Vení, viste Que bueno va a ser ché Mira, el ché El ché es bueno entre ellos, boludo Que juega al ché, ¿no? Lo que juega al ché, amigo Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de lo que juega al ché, amigo Muy poco se habla Conchito, hermano No, no, no No, no, no Dame una cola, dame una cola Dame una cola Pará, estúpido ¿Dónde estoy jugando? Mólico Hola, señor ¿Tiene cola? Dame la cola, ya Conchito, hermano Ah, madre mía A mí me la estabas perdiendo, ¿eh? Sí, ya sé Estamos muy mal Dame una cola Pedro, el milagro Pedro, el milagroso Pedro, sí, Pedro No, no puedo creerlo, boludo No puedo creerlo Esto es importante Apareció Pedro Apareció Pedro Apareció la figura Dale, dale, Pedro Bien, bien, bien Mirá, son tíos y mal Amigo Un mundo, hermano Hay que ayudarlos a que ganen Exacto, exacto Exacto, exacto Al equipo No, exacto A ver Ay, yo no estoy del lado del Dorado, boludo Estoy lejos del Dorado, aviso Estoy lejísimo del Dorado, boludo No, te tranquilo No, te tranquilo No, te tranquilo No, te tranquilo No, no, no No, no, no No Dale, dale, dale Que llegas, pilotuito Sí, llega, llega, lleno Llegan ustedes, bien Bien, taradito Bien, taradito No, soy re malo Yo soy el mejor amigo Sumo, sumo Leo Bastante Ay, te robé Como te robé, azulcito Que rindo que te siente cuando le robas La victoria a uno Amigo, que mal le están hinchando Le estoy robando todo No, que mundo ropa Ay, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi El equipo que tenemos El equipo de Que son tres, ¿cuáles son? El azul Ay, como me robó el hijo de puta Fue rápido Fue rápido ¿Un dorado? No, no es un dorado Mira, agarraba alguien El dorado Era dos dorados Agarrando el ATC Magullo el hijo Sí Sí, por acá atrás Acá atrás me apareció otro Y en el medio hay uno, ¿no? Ay, yo agarro el azul No Ah, sí, lo agarro el azul Uy, agarro el de Le agarro de pedo, amigo A casa A mí, quédate con ese Gil 43, boludo Qué choreo Amigo, que yo era los azules Hay que agarrar los rojos, ¿no? Y no agarrar nada Exacto Ay, pensé que era dorado, boludo Era la bandera chota esa Dorado Bien Muy bien, Brian Muy bien, Brian Muy bien, Brian Hay que romper Ahora los rojos Te voy a tirar la goma, Brian Ah, amigo Te acepto a la ferra Oh, la concha Lola Que Che, hay un parecido a Leo acá De bananita también Sí, amigo Y el Bumberman Los dos juntitos están Tenés un rival Un rival digno Tenés Sí, sí Un rival digno Más tarde Oh Bueno, bueno ¿Qué pasará? Tres veces jugamos, boludo ¿Le podemos ayudar? Sí, Pedro Kevin Durante Tenemos que Mandarle Nietzsche Apenas cae la brava El tema es dorado acá, boludo Claro Cae después Y mete como dos o tres Al menos que está haciendo en el medio Cuando meten un triple aro Pedro Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Y mojarla Uy, tengo tres contra uno acá Uy ¿Qué defiende Pedro? ¿Qué defiende Pedro? ¿Qué defiende Pedro? No, vale Me equivoco al izquierdo ¿Qué va a hacer? Tres contra uno, chicos Uy ¡Defiende Pedro! Dios ¡Que defiende Pedro! ¡Defiende Pedro! ¡Defiende Pedro! ¡Defiende Pedro! ¡Pero le tiene la regorra a Pedro! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No me muero! El tripe de Pedro... Si, 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 si... ¡Pedro, sí! ¡Sí! 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 ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡We are the champions, my friends! ¡And we all keep our fighting to the end! ¡We are the champions! Bien ahí, bien ahí. Che, yo estoy hablando como un pelotudo, y tenías el micrófono apagado, ¿qué tipo de grosé? No, me parecía, a mí me estabas muy allá. Gracias por ver el video.